En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, el ojín, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera, los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, Él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros, y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día, un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente, y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más. Sí, se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno, para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces las cosas a mi manera. Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos. Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como, mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor. Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo. Los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra Él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos. Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es. Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. ¿Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo? Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que, incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación. Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos. Sí, el final es un nuevo comienzo.